...magia, como esta noche. Para abrir boca, Ailín Mujica y Eduardo Santamarina presentaron a la primer terna que compitió por el mejor lanzamiento musical. Estuvo integrada por Enrique Iglesias, Faye y Mercurio. El trofeo fue para alguien muy lanzado y muy exitoso. ¡Enrique Iglesias! La segunda terna debe premiar a la mejor imagen. Imagínense, las nominadas fueron Faye, la hispana Mónica Naranjo y la bella Thalía. La ganadora fue... ¡Faye! Tocó el turno al mejor video musical. La cosa debía de quedar entre piel morena de Thalía, director Daniel Greuner. Si tú te vas, de Enrique Iglesias, director John Small. Y Te extraño, te olvido, te amo, de Ricky Martin, director Gustavo Garzón. Y el ganador fue... Si tú te vas, Enrique Iglesias, John Small. Posteriormente, Marisol Mijares y Osvaldo Benavides anunciaron la terna al lanzamiento televisivo. Lo conformaron... ¡Gracias! ... ...